de Maltecas después de que se confirman dos casos de coronavirus en México. Tenemos los detalles en este momento con la periodista Yasmín Ávila. Es correcto, compañeros, y es que se nos ha informado por parte de la unidad de comunicación social del Ministerio de Salud Pública, que en este momento se encuentran reunidos tanto la unidad de epidemiología, también como la gestión de riesgo, comunicación social, y personal de la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud en Guatemala, y es que esto es quienes conforman el COE, que de momento están reunidos para poder desarrollar algunas estrategias de vigilancia en las fronteras. Este será el tema que se estará desarrollando en esta reunión para poder establecer cuáles serán las acciones de vigilancia en los puntos fronterizos para evitar el ingreso de alguna persona que tenga pues en algún momento contagio con el coronavirus, tomando en cuenta que ya existe una persona confirmada en México, en este momento las autoridades estarán coordinando todo este tipo de estrategias para poder evitar el contagio en algún momento y saber cuáles serán estos planes de vigilancia. Hasta el momento se sabe que la reunión inició a las once de la mañana, no se tiene conocimiento de a qué hora podría estar terminando la reunión, lo que sí es que se prevé una conferencia de prensa por parte del jefe de epidemiología para dar a conocer estas acciones y saber cuáles serán las medidas correspondientes a tomar sobre todos los puntos fronterizos. De momento la reunión se estará llevando a cabo de forma interna sin el acompañamiento de los medios de comunicación, pero al finalizar se nos estará haciendo llegar alguna información de los acuerdos a los que se llegó y de no ser así pues habrá una conferencia de prensa como lo hemos mencionado. Se sabe que esta reunión podría tardar entre dos o tres horas más, por lo que la reunión o la conferencia sería entonces en horas de la tarde según lo que se nos ha informado por parte del comunicación social del Ministerio de Salud. Así que de momento, repetimos, están ya en coordinaciones, en una reunión para poder establecer los mecanismos necesarios, principalmente en los puntos fronterizos de Guatemala y México. Esta es la información que tenemos al respecto. Volvemos con ustedes. Excelente.